La libélula, este hermoso insecto con cuerpo alargado, alas transparentes y homosaltones. Este insecto volador es reconocido por su velocidad de vuelo y variedad de colores metálicos, generalmente azul, verde o amarillo. La libélula tiene dos par de alas. Las alas frontales se mueven separadamente de las traseras, los que les permiten volar hacia adelante, hacia atrás para cruzar. La libélula vuela y atrapa insectos con sus patas o permanece flotando en el agua a la espera de su presa.